34 minutos pasan de las 9 de la mañana. Les decíamos antes de ir a la tanda que tenemos por aquí el libro de Daniel Meya, Visiones para Ema, que había estado cerca de una década sin escribir. Y vamos a hablar del libro, pero también de cómo fue ese proceso para volver a la escritura. Daniel Meya, muchísimas gracias por venir. Buenos días, gracias por la invitación. Bienvenido. Bueno, ¿cómo fue este camino? Largo y tortuoso. De todo, ¿no? Pasó de todo. Y sí, tiene como altos, bajos, no sé, es como una especie de montaña rusa. Lo primero es, ¿por qué te alejás de la escritura? ¿O si llegás a alejarte alguna vez de la escritura, efectivamente, o te alejás de la publicación? Me alejé de la escritura, me pelié con la escritura. Creo que esa es parte de la cuestión, ¿no? Como si fuera una necesidad de alejarme para ver mejor. Creo que me sentía como medio enviciado, no sabía bien para qué lo estaba haciendo. Tenía pila de ideas sobre lo que debería hacer, lo que no debería hacer. Me parece que era muy jovencito también. Tenía 24 años. Tenía tres libros publicados. Y capaz que lo que precisé hacer fue alejarme para poder vivir, para poder tener material, para volver a escribir. ¿Qué material? Porque desviviste mucho. Pero creo que ese es uno de los misterios que a mí me atraen también, ¿no? La pregunta de por qué dejé de escribir. Y la relación con la escritura es una de las cosas que estoy explorando ahora con la escritura. ¿Dejaste de forma absoluta? ¿O en lo privado seguías escribiendo? Dejé de forma absoluta más o menos 10 años. De leer no dejé mucho, aunque reduje. Me pasó en Nueva York que leía Shakespeare por primera vez y ahí me vino como un impulso de... Voy a escribir horas de teatro en inglés, por ejemplo. Pero no... Es interesante lo que planteas sobre tenía que vivir para después volver a escribir porque tiene que ver con lo que es tu obra, ¿no? Que es donde desarrollás la autoficción, donde se pierden completamente los límites entre qué sos... ¿Quién es el jornal narrativo? Vamos a escribirse en primera persona. ¿Y quién es Daniel Mella? Y está todo muy relacionado. Entonces, claro, vos ya tenés, ahora que son cuatro o cinco libros escritos. Seis. Seis, claro. Tenés que ir generando material para poder revisitar esos períodos, ¿no? Exacto. Sí, yo creo que hay algo de eso. En un momento además me empezaron a pasar cosas, específicamente allá, que es donde arranca de alguna manera este libro en Nueva York, me empezaron a pasar cosas que parecían ficción, que parecían conformar una historia. Capaz que tiene que ver con que uno, de chico, vos no ves tu vida como una trama, pero después ya tenés unos años más y si mirás para atrás, ves como que se conforma una especie de historia. Ves que hay algo aparentemente narrativo y creo que eso fue lo que me atrajo también un montón. Y no caés a veces como en ese impulso de obligarte a tener experiencias precisamente para que después sean un insumo para la escritura. O sea, ¿cuánto hay ahí de me dejo llevar y eventualmente la escritura se transforma en un reporteo de lo que me pasa? Y otras, ¿me pongo en esas situaciones eventualmente porque necesito alimentarme de la creatividad para después escribir? Yo creo que eso debe ser así. No lo puedo asegurar 100%, pero me parece inevitable porque uno se plantea como escritor, se plantea además como personaje. Claro. Entonces ya empezás a ocupar, claro, como un lugar de... empezás a dirigir tu propia historia. Claro. Corrés el peligro de, capaz que, de infundir a tu vida una cierta... Sin novelería. Sí, inautenticidad. Pero bueno, capaz que esa justamente es la línea delgada que uno transita. Claro. Es bien interesante la observación que hacés porque vos como escritor, en definitiva, das vida a un personaje, pero con ese juego en realidad después el personaje termina influyendo sobre tu vida. Curioso, curioso. Exacto, exacto. Yo creo que uno capaz que... yo en particular desde siempre tuve como una percepción que creo que capaz que todos la tenemos en cierta medida de ser como el héroe de mi propia historia, ¿no? Y capaz que al momento de asumirlo creo que es un riesgo que vale la pena tomar. Claro. Y de esa manera tu vida no se inunda de literatura en ese sentido. Como que... ¿Y cómo es eso de ir... vas escribiendo sobre... ¿Cómo es el proceso de escritura? Vas escribiendo y después vas viendo cómo podés ir conectando lo que te pasa en una historia única. Te sentás y volcás todo. ¿Cómo elegís un momento de tu vida particular? ¿Cómo es ese proceso? Y el tema es que siempre para cada libro es distinto. Viste que no hay un proceso específico. Lo que me sucede, si tuviera que decir a grandes rasgos, es hay alguna escena, hay algún recuerdo que recurre, que recurre, que recurre como si fuera una imagen o un pensamiento y eso lo empiezo a desarrollar, empiezo a generar como una especie de magma de anotaciones, de escenas y en algún momento empieza como a perfilarse el orden. Y a partir de ese momento ya empieza a fluir y ya más o menos sé para dónde voy. ¿Y cómo manejás la ansiedad en esos momentos? O si te genera algo de ansiedad. Sí, últimamente vengo haciendo algo distinto a lo que hacía antes, que era, me quedaba sentado frente a la computadora hasta que reventaba. Ahora, por ejemplo, me pongo a lavar los pisos, a lavar los platos, salgo a caminar, hago un poquito de estiramiento, muevo un poquito el cuerpo, me acuerdo, trato de acordarme de que esto ya me ocurrió, ¿viste? Porque te pueden venir momentos donde decís, estoy trancado, no voy a poder escribir nunca más. Bueno, no, acordate que es parte del proceso capaz, que eso de que la ansiedad suba, se sature, 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 hasta que de repente ocurre ese momento de eureka que no controlás. Como el proceso de la escritura para mí es bastante incontrolable y ahí es donde entra la ansiedad, ¿viste? ¿Cómo hacés para escribir sin controlarlo demasiado? Claro. Capaz que nos conviene, es un poco avanzada ya la entrevista, pero presentar al personaje de Visiones para Emma, que en realidad es el mismo de Pogo, de Derretimiento, porque dimos muy pocas claves de eso y está bueno para que la gente sepa de qué estamos hablando, ¿no? ¿Quién es ese personaje? Bueno, el personaje de Visiones para Emma es un hombre que está juntado con una mujer, tiene dos hijas, hace 10 años que no escribe, y una editora, de una editorial grande, le pide que escriba un libro espiritual o un libro sobre espiritualidad. Y ese hombre que de alguna manera me representa a mí, se queda pensando en qué es un libro espiritual y qué es un libro sobre espiritualidad. ¿Por qué estás pensando en lo que le leímos también? Yo que te he leído, somos de la misma generación, además, uno pasa por procesos a sus amistades porque tenemos muchas cosas en común. Cuando leí eso, dije, ¿quiere que escriba bucay? Estuve enojada, ¿sí? Claro, claro, claro. Claro, no tenemos muy claro cuando se hablan de la espiritualidad. No, y yo me quedé pensando, ¿no? ¿Qué era eso? Y creo que el libro es el resultado de esa pregunta que me obsesionó durante un tiempo, ¿viste? Como, ¿qué es lo que constituye a un libro como espiritual? Claro. ¿Qué es hablar sobre espiritualidad exactamente? ¿Y te parece que los autores en ese sentido, porque el libro se presenta de espiritualidad también, en cierto sentido, la EMA, la editora, se lo ofrece, en cierto, para que él escribe un libro más bien taquillero, ¿no? Que venda mucho y que llame mucho la atención. ¿Le sucede eso a los escritores uruguayos? A ver, parecería hasta poco sensato plantearlo a alguien como Daniel Mella, que ya tiene como un estilo muy desmarcado y muy definido, pero ¿te pasa mucho a los escritores uruguayos que se vean prisioneros del libro taquillero, de los pedidos de las editoriales, o son más bien libres para publicar? Yo no creo que ocurra tanto, porque no creo que se venda mucho en Uruguay, o sea, no creo que haya un escritores, no sé los números, ¿no? No creo que sea una de las tentaciones principales la de generar un bestseller o de eso, de generar tanto dinero con lo que escribís que puedas pararte por vida. Me parece que va por otro lado y capaz que esa es una de las cosas de las que estamos librados y capaz que hasta es positivo, ¿no? Porque creo que hay, supongo que puede haber como una trampa peligrosa de eso en que haya la posibilidad real de generar millones de dólares con un libro, en fin, como y escribir en esa dirección. En el libro aparece Mario Lebrero, el otro día hablábamos con Fernanda Trías, ella también hacía referencias a Lebrero. ¿Lebrero tiene el lugar que merece en la literatura uruguaya? Yo creo que de a poco lo va teniendo, ¿no? Bueno, después de Muerto me parece que lo empezó a conseguir, como los que éramos más fanáticos de él, para él, para nosotros ya era como... Un objeto oculto. Claro, totalmente. Un objeto entre comillas. Sí, sí, totalmente. Y creo que después de La Muerte, sí. La Muerte que es este gran patrocinador. El mejor sponsor. El mejor sponsor. De alguna manera, creo que además él apuntaba un poco a eso, ¿no? Creo que él escribía con una confianza en lo póstumo. Creo que él sabía que lo que él escribía iba a ser mejor recibido después de Muerto que durante la vida. El libro es lapidario igual, con Lebrero en cierto sentido, ¿no? ¿Te parece tanto? No sé. Vos sabés que yo me lo pregunté, ¿no? Porque yo lo adoro a Lebrero y es un escritor fundamental para mí. Se nota eso también en el libro. Lo que sí sucede es que los pensamientos y las cosas que se dicen en ese libro sobre Lebrero corresponden a una época en la que yo sentía esas cosas y pensaba esas cosas. Era joven, estaba enojado con las cosas, con el mundo. Y cuando me encontré con mi ídolo cara a cara, me desencadenó toda una serie de sentimientos y pensamientos bastante agresivos que no me quedó otra que ponerlo en ese libro porque el libro de alguna manera se alimenta y trata sobre lo que yo era o sobre lo que yo sentía en esa época. Tengo la esperanza igual de que de algún modo también se sienta esa otra parte, ¿no? como del lugar que ocupa ahora para mí, Lebrero, que no es el mismo que ocupaba antes. Yo recuerdo la alegría que tenía Martín Fernández, el editor de UN cuando, por lo menos me contó a mí que había un nuevo libro de Daniel Meja, ¿no? Vos creo que fue Derretimiento que publicaste y estuviste estos 10 años que vos llamás creo que el periodo del desierto. Como vos decías, necesitabas ese tiempo para vivir nuevas experiencias para poder generar también los libros que vinieron después. ¿Sentís que se te acerca otro periodo en el desierto? ¿Que tu vida como escritor va a ser así? ¿Publicás un par de libros y después precisás el tiempo para recuperar experiencias y volver a tirarte sobre la hoja? Yo espero que no, pero podría llegar a hacerlo solo si resulta conveniente porque creo que esto también es una herramienta de marketing brutal, ¿viste? Te alejas, te alejas, claro. El efecto Salinger. Totalmente, te alejas, es como el efecto Dios, ¿viste? Te alejas, ¿dónde está, dónde quedó? Todo el mundo se empieza a preguntar, pero no, creo que no, por ahora estoy escribiendo y... Pero me abro también a que pueda ser... ¿Siempre con la autoficción o ves algo que podés abandonar? Ahora estoy siguiendo con la autoficción y como explorando un poco esa... Creo que estoy contando mi vida a través de la relación con la escritura, ¿viste? Todavía me quedan unas cosas para explorar con respecto a eso que me están como obsesionando un montón y la veo por lo menos para este próximo libro que se viene. Hay varios escritores que se han visto en la necesidad de hacer eso en determinado momento y escribir sobre cómo escriben, ¿no? O sea, es que yo creo que cuando tenés una disciplina que te absorbe y con la que te identificás de alguna manera podrías contar la historia de tu vida a través de tu relación con eso. No, y lo bueno también que los lectores agradecidos que te animaste a escribir a pesar de haber hecho un libro tan exitoso y tan bueno como es El Hermano Mayor, ¿no? Que hayas podido romper esa barrera que siempre es una dificultad para los escritores, para cualquier artista que hace algo que presenta una gran obra, digamos. Sí. Vos sabés que me lo sentí por un momento de esa presión, ¿viste? Y te dije, ah, mirá, pues yo no esperaba tampoco que El Hermano Mayor funcionara como funcionó en el sentido de que fue bastante leído y traducido y lo demás. Entonces dije, cuando empecé a sentir esa presión dije, qué raro, ¿no? Y creo que me ayudó un montón en la escritura de Visiones para Emma el decir, voy a escribir el libro que tengo que escribir, o sea, realmente no, no, no. Porque uno quiere escribir, uno se puede poner en la situación de, ah, quiero escribir un mejor libro que el anterior, o quiero escribir una obra maestra, bajar un poco a tierra y decir, voy a escribir el libro que necesito. Me veo paralizante eso, ¿no? Claro, es muy paralizante y para mí todas las ideas que lleven a la parálisis, mejor dejarlas de lado y ocuparse con lo que tenés en mano y hacerlo lo mejor posible. Y uno siempre quisiera escribir libros mágicos, ¿no? Pero sale lo que sale. Bueno, y salió Visiones para Emma, que lo recomendamos. Daniel Meya, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Daniel. Un placer. A las órdenes. Nico, y tenemos deportes.